Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos están agradecidos porque vinieron a la casa de Dios hoy? ¿Cuántos saben que Dios nos dio un sonrisa por un propósito? Para dar amor y vida a alguien más, ¿verdad? Mira a alguien y denles un sonrisa. Sonríe, ¿sí? ¿Verdad que se siente mejor cuando hacemos eso? Amén. Pues estoy agradecido, hermanos. He sentido muy, poco mal los últimos dos semanas, pero gracias por sus oraciones y todo. Yo trabajo con mucha gente cada semana, no solamente aquí en la iglesia, que tenemos más de 100 personas aquí entre los dos servicios, pero las clases que yo enseño durante la semana, enseño cuatro o cinco clases en el gimnasio, y cada clase tiene 30 o 50 personas. Y pues siempre estoy saludando, abrazando, o sea, you know, en frente de personas y en contacto con muchas personas. Muy, muy seguido me dan algo, no sé, una enfermedad. Pero gracias a Dios que estamos fuerte, amén, que Él nos ayuda y que todavía estamos aquí. Y en esta mañana, hablando de eso, del gimnasio y todo, estaba mirando a mi hermano Humberto, que tiene ya casi va para los 90 años, y él aquí está bailando con nosotros, amén, alabando a Dios, y una de las razones que mi hermano todavía puede alabar y bailar y todo eso, es porque siempre está con él en la bicicleta, haciendo su ejercicio toda la semana, porque eso nos trae vida, amén. El movimiento, amén, eso es un buen ejemplo para nosotros, hermano Humberto, y gracias, gracias, es un privilegio siempre de tener usted con nosotros, amén. Y hablando de eso, hace dos, hoy vamos a hacer algo diferente, hace dos años, más de dos años que conocí a Fabiola allá en el gimnasio, en uno de los clases donde yo enseño. Y como le he contado las historias antes, yo tengo mi trabajo part-time haciendo eso, y para mí es un llamado, no solamente me gusta hacer ejercicio en la bicicleta, en el bootcamp y todo eso, pero para mí es un llamado, es una misión para mí. Yo, todo el mundo que me conoce ahí en el gimnasio sabe que yo soy pastor, y no falta ninguna clase que yo enseño donde alguien dice, por favor, ora por esto o otro, o qué es lo que usted hace, o siempre estamos hablando algo de Dios, antes de la clase o después, y siempre como tengo que poner mi música y todo, cuando hacemos el ejercicio siempre estoy poniendo canciones cristianas ahí, y para que siempre estoy, you know, enseñando mi fe, porque yo no tengo vergüenza, hermano, no sé ustedes, pero yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, Él me salvó, Él tiene un propósito para mi vida, y yo lo tengo que vivir todos los días, yo soy un testigo, o sea, yo afuera de aquí todavía soy un ejemplo, somos el cuerpo de Cristo, amén, y tenemos que siempre estar pendiente que alguien nos está viendo, cómo nos estamos viviendo nuestra vida, qué es lo que decimos, con quién andamos, ¿verdad? El ejemplo que estamos poniendo, y por eso yo no tengo vergüenza del evangelio de Dios, amén. Y pues, Fabiola hace dos años empezó a ir a las clases, y como todo el mundo ahí, con poco tiempo ahí, vas a saber que soy pastor, y él me acercó para hacer preguntas de la Biblia y todo, y entre un año Dios llamó a ella y su mamá para venir a nuestra iglesia, y ya tiene poco más de un año aquí, y Fabiola nos ayuda ahorita con nuestra escuela dominical, haciendo organización con mi esposa Evie, ellos trabajan como un equipo ahí abajo con los niños, en inglés y español, y pues es un privilegio de tener a este Fabiola con nosotros, y hoy la hermana Fabiola tiene un buen, un testimonio muy poderoso, ¿cuántos le gustan los testimonios? ¿Ustedes saben que Dios todavía hace milagros? Que Dios todavía hace cosas en nuestra vida, aunque sentimos en temporadas que, ¿dónde está Dios? Dios siempre está con nosotros. Y ella me contó su historia hace poquito atrás, y pues hemos estado esperando una oportunidad para que ella comparte su testimonio, y hoy ella lo va a hacer, con todo el amor de la iglesia roca eterna, vamos a dar la bienvenida a Fabiola, y esto es la primera vez que ella va a contar su historia, y es algo especial para mí y para nuestra iglesia, y gracias, gracias, Dios te bendiga. Go ahead and unmute her mic there. Bendiciones, si se escucha bien todo. Bueno hermanos, primero quiero agradecerle al pastor por haberme aceptado en la iglesia, es un honor servirle a Dios, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, ha sido un regalo, que no tengo palabras para describirlo. Este testimonio tiene mucho poder para mí, me ha cambiado muchas perspectivas de mi vida, me pongo emocional porque fue algo fuerte para mí, y para mi madre que está aquí. Esto pasó en julio del 2013, fue una vacación en México, yo iba con el propósito de que mi papá conociera a mis hijas, y pasamos, creo que fueron dos días en México con la familia, entonces un miércoles en la noche yo me iba a quedar a dormir en la casa de mi papá, yo tenía mis maletas, mis documentos, las cosas de mis hijas ahí, entonces esa noche yo llegué a la casa de mi papá, y algo me dijo que no me quedara ahí, entonces yo me vi en el espejo y dije, no, 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 algo no se siente bien, yo tuve que salir de la casa de mi papá, entonces yo le dejé una nota a mi papá en su espejo, donde decía, papá te amo, te veo mañana, Fabiola, entonces yo me fui caminando hacia la casa de mi tía, que está a unas tres, dos cuadras de ahí, y en eso cuando yo voy llegando a la casa de mi tía, llega mi papá atrás de mí, me dice, mija, vámonos a la casa, quédate conmigo, le dije, no, papá, no, la verdad, no quiero, deja que mis hijas se diviertan con sus primos, yo mañana te veo. Al día siguiente nosotros íbamos a ir a un lugar turístico, a Las Minas, que está cerca de ahí, del pueblo donde estábamos, de la ciudad donde estábamos, entonces esa noche nos quedamos a dormir con mi tía, mi tía Carmen, creo que unos de ustedes la conocieron, no sé, vino acá. Entonces, al día siguiente mi padre llega a la casa en la mañana a almorzar con mi mamá, conmigo, y teníamos planes de salir ese día a ese lugar turístico. Entonces, mi papá dijo, yo regreso a las 12 para que estén listas. Se dieron las 12, 12 y media, la una, y me dice mi mamá, ¿sabes qué? ¿Dónde estará tu papá? Le dije, yo no sé, mamá, yo estaba enojada, porque a mí me cae mal que lleguen tarde, así estoy yo. Entonces, le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo que comprar unas cosas. Si mi papá viene, que nos llame, que él nos encuentre, porque ese día era un día de tianguis, fue un día, un jueves. No sé si saben lo que es un tianguis, cuando se ponen todas las tienditas, los puestos afuera de la central. Y todas mis tías, todas mis familias, tienen comercio en México. Cada quien tiene su tienda así en cada cuadra. Entonces, nosotros llegamos a una tienda a comprar pintura de uñas. Entonces, estuvimos ahí alrededor de una hora y media. Hermanos, les prometo que ese tiempo se pasó. Ni cuenta nos dimos que estuvimos ahí por una hora y media. Entonces, nosotros vamos camino a la tienda de un primo. Iba una tía con nosotros, mi tía Jona María. Y me dice, mira, quiero probarme esa blusa. Y yo le dije, ay tía, ya vámonos, porque mi papá yo creo anda loco buscándonos. Y me dice, no, dame chance de probármela. Ok, tía, está bien. Entonces, yo llevaba a mis nenas. Llegamos a la tienda. ¿Cuán grande es Dios? Llegamos a la tienda. Mi tía se prueba la blusa. Cuando mi tía se está probando la blusa en ese momento, los Zetas estaban buscándome a mí. Se llevaron a mi papá. Fue un tiempo perfecto, el tiempo perfecto de Dios. ¿Cómo hizo que nos escondiéramos en esa tienda? Que saliéramos de la casa de mi tía para llegar a ese lugar, para que no nos encontraran. Entonces, en eso llega mi otra tía de la otra tienda, con ropa, porque estaba transfiriendo ropa, para que no se viera obvio que ella hubiera salido de la otra tienda. Y llega y dice, escondan a Fabi. Y yo, ¿qué está pasando? Me dice, escóndanme a Fabi, porque los Zetas la están buscando. Tienen a su papá. Se llevaron a mi papá. Lo tenían en un carro Mustang, en pistolado, y lo tenían amarrado. Entonces, mi primera intuición de mamá fue esconder a mis hijas. Y yo estaba desesperada. Digo, ¿qué hago? Pero lo primero que fue es clamarle a Dios. Fue lo primero que hice. Dios, usted me va a sacar de aquí. Usted me va a sacar de aquí. Yo no sé, pero usted me va a sacar. ¿Por qué? Porque usted es mi padre y yo soy su hija. Entonces, tengo una prima que trabaja de noche. Nosotros estuvimos llamándole a taxis. Nadie nos contestaba. Estuvimos tratando de agarrar, como dicen, un ride. Nadie nos contestaba. Entonces, lo que yo hice, me puse una chaqueta, me puse lentes, pasó una prima y se paró en la tienda de mi primo. Y le dijimos, hey, dándonos un favor. Están las cosas así, llévanos. Nos subimos, como si nada hubiese pasado. Y ella nos dice, le dice a mi mamá, tía, yo jamás salgo de día y jamás saco mi coche, pero algo me dijo que saliera. Entonces, lo que nosotros hicimos, fuimos que, donde estábamos, se llama, la ciudad se llama Loreto, Zacatecas. Entonces, nosotros tuvimos que manejar Aguascalientes, porque en Loreto, Zacatecas, gobiernan los Zetas y en Aguascalientes es el Chapo, los de ellos. Entonces, nosotros tuvimos que ir a escondernos a Aguascalientes. Cuando nosotros llegamos a Aguascalientes, los Zetas seguían molestando a mi familia. Fueron a cada uno de sus comercios, con pistola, se metieron a la casa de mis tías, todo el día en la noche, buscando a Fabiola. Entonces, cuando llegamos a la casa de mi tía en Aguascalientes, ella me llama y me dice, háblale a tu papá, no me involucren más, porque aquí están amenazándonos con pistola. Entonces, yo lo que hice es que me puse a orar. Y yo estaba desesperada, ¿por qué? Porque mi papá para mí es mucho. I'm a daddy's girl, yo soy una niña de papi. Desde que nací, mi papá y yo siempre hemos estado así. Entonces, yo tenía una desesperación tan fuerte, porque yo decía, mi papá, ¿qué me la van a hacer? Aún yo tenía la confianza de Dios, pero aún también tengo la carne humana. Entonces, yo estaba desesperada, yo le decía a mi mamá, mamá, mi papá, yo quiero saber por qué, por qué está pasando esto. Mis hijas. Entonces, yo me puse a aclamarle a Dios y Dios me dijo, lee Salmo 91. Y en ese momento, yo me puse a leer el Salmo 91, porque yo como toda terca, ¿verdad? Y estaba, ay, yo quiero hablarle a mi papá, mamá, mi papá. Y en eso, cuando nos habla mi tía, mi tía nos dice, hey, llámale a tu papá, a ver qué quieren. Ya ve y enséñate, a nosotros ya déjenos en paz. Entonces, yo le iba a llamar a mi papá. Yo le iba a llamar porque yo sabía que ellos tenían su teléfono, yo sabía que ellos tenían todos los de ellos. Y al momento que digo eso, digo, Señor, le voy a llamar a mi papá, me puse a orar y me dijo Dios, no mires atrás. Y yo vine y decía, ¿por qué? ¿Por qué no voy a mirar atrás? ¿A qué te refieres? Y en eso, me puse de rodillas a orar y Dios me dijo, ¿quieres mirar atrás? Esto te va a pasar. Y Dios me dio una visión donde yo estoy de rodillas y me están apuntando con una pistola y mi papá está viendo todo. Y dije, ay, no, yo no miro atrás. Tú encárgate de todo, Señor. Y dije, ahorita son mis hijas y es todo. Mis hijas ya, usted tiene el control y tú vas a hacer lo que tú vas a hacer, Señor. Si es su tiempo, es su tiempo, pero como también él es tu hijo, Señor, yo sé que, yo sé que lo van a soltar. Entonces, mis hermanas acá, estaban aquí y se pusieron en oración junto con la pastora con la que estábamos y esa cadena se rompió, hermanos. Fue una oración fuertísima. Entonces, en ese momento, Dios me puso a leer Salmo 91, que dice así, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baldoarte. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impios recibir su merecido y que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevivir, de sobrevinerte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hoy harás fieras y serpientes. Yo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Entonces yo ahí me abracé de Dios y dije, Señor, usted nos va a sacar de aquí. Y yo puse mi confianza al cien al Señor. En eso nos dice mi tía, sálganse de mi casa. Ya no quiero que, ya no quiero, no quiero, y es entendible porque imagínense los estaban amenazando con pistola. Mi mamá y yo no teníamos dinero. dejamos todo en la casa. Dejamos maletas. Eso sí, mi cartilla, mi pasaporte fue lo único que yo me llevé. Fue lo único. De mi dinero, de todo, antes de salir fue lo único que agarré. En sí traíamos que nomás en pesos mexicanos 200 pesos, 20 dólares. Entonces, una de nuestras primas de las que las que fueron a Aguascalientes con nosotros, que viene siendo hija de la tía que nos sacó de su casa, traía un billete de 100 dólares. Y ella dijo, tía, prima, discúlpeme, es la casa de mi mamá, yo no puedo hacer nada al respecto, yo las quiero. Aquí está, 100 dólares. Mi mamá y mis hijas y yo nos fuimos a un motel que se llama Los Arcos en Aguascalientes. Estos moteles tienen garage. Entonces, mi mamá y yo nos fuimos a escondernos ahí. Cuando yo estoy en el motel yo me puse a orar. No solamente para la protección de mis hijas y la de mi madre, sino para que Dios perdonara a los hombres que nos estaban siguiendo. yo dije, Señor, ten misericordia por estos hombres, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Dije, no saben, Señor, confúndelos, tú alcánzalos también a ellos, Señor. Se están metiendo con tus hijos, Padre. Y yo oraba porque yo sé el valor que yo tengo en Cristo. Y yo sé que cuando se meten con los hijos de Dios, hay furia, hay justicia en Dios. Y aún así estos hombres son almas. Es una vida, aún así, Cristo murió aún por esas personas. Y yo dije, Señor, ten misericordia, cúbrelos, límpialos, purifícalos, alcánzalos que se arrepientan, Señor. Entonces, mi mamá y yo, híjole, fue una experiencia porque en ese momento uno se imagina qué le pudieron haber hecho a mi mamá, a mí, en ese momento la frustración de mi mamá porque mi mamá me cuidaba a mí y yo de mis hijas. Entonces, cada vez que abrían un garage, ay Dios mío, se sentía tan feo, estaba, oh my God, ahí vienen, serán ellos, ya nos encontraron. y mi mamá y yo al día siguiente nos fuimos a la central camionera de Aguascalientes que fue como a las 5 de la mañana para agarrar un camión a Juárez y agarramos ese camión a Juárez, mi hermana la mayor tuvo que viajar a Juárez para dejarnos documentos de nuestros hijos. Ay hermanos, cuando llegamos, ya cuando mi hermana llegó a a Juárez, pues pasamos, llegamos al paso. Cuando yo toqué el piso del paso, yo quería besar el piso, I'm like, oh my God, Lord, thank you. Yo estaba feliz, yo veía a mis hijas, a mi madre, salva, sana, pude ver a mi hermana nuevamente. Pero aún así, yo no estaba conforme porque aún tenía a mi papá. Pero al día siguiente, mi papá estaba suelto. Dios les dijo, suéltelo, porque es mío. Y se me van, pero ya. Y fue algo impactante, fue que yo me ponga a pensar, imagínate a los que en realidad se llevan. Yo pude haber sido una de ellas, pero aún así Dios me protegió y me dio su amor. No solamente a mí, a mis hijas, a mi madre. Para yo dar ese testimonio aquí, hoy, porque todo está escrito, Dios dijo, hoy. y unos días después, yo hablé con mi papá y mi papá en su carne, me voy a vengar y cómo nos pudieron hacer esto y qué hijos de no sé qué. Y le dije, papá, shh. Y en la justicia de Dios, le dije, usted no se va a ensuciar las manos por algo que ya está hecho. Dios tiene justicia. Dios, Dios tiene control. Y le dije, no te atrevas, padre. Le dije, no te atrevas. Le dije, agradece. Le dije, que estás libre. ¿Por qué? Porque usted tiene un propósito. Y ya tantas cosas que le ha pasado a usted, usted tiene propósito. Entonces, unos meses después, me llama mi papá. Primero me habló mi hermana y luego yo hablé con mi papá y me dice, mi papá, hija, Dios es grande. Y le dije, ¿por qué? Papá, platícame. Quiero saber por qué Dios es tan grande. Y me dice, porque esos hombres que me secuestraron, esos hombres que querían ir atrás de ti, los encontré encontraron muertos. Dice, hija, y no es de una manera bonita. Dice, fue, los encontraron muy mal. Y le dije, te dije, papá. Dije, desafortunadamente. Dije, no se arrepintieron. Dije, no sé. Dije, pero la justicia es de Dios. Dije, usted no se tuvo que ensuciar las manos. Dije, es obvio, porque en el momento sentimos coraje. Sentimos que nosotros queremos dar justicia a uno mismo. pero la justicia es de Dios. Entonces, a través de este testimonio yo aprendí, son cuatro cosas. Uno que fue la protección que Dios me dio. y eso lo vemos en Salmos cien veintiuno, siete al ocho, donde dice, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. no es en ratitos, hermano, desde ahora y para siempre, desde tu principio y hasta tu final, porque es lo que Él ha prometido. Estar contigo en todo tiempo, en toda circunstancia, siempre. la otra, hermanos, cuando nos hacen daño, cuando nos hacen y nos deshacen, es difícil perdonar, se nos hace difícil. Pero yo perdoné a estos hombres. Yo perdoné que mi tía nos haya sacado. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre el perdón? Mateo 6, 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y aparte de eso, hermanos, si no perdonamos, nosotros mismos nos atamos con cadenas. El perdón es libertad. La justicia de Dios. Esa es la buena, me encanta. La justicia. Dice Romanos 12, 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No lo dice el humano, no lo dice el hombre, lo dice el Señor. Entonces, si lo dice el Señor, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no abrazarnos de la palabra, de implementarla? ¿Cuán grande es Dios? Entonces, protección que Dios nos da. Nos da el poder de perdonar a través de su Espíritu Santo. La justicia, porque somos sus hijos. y Él cuida de su pueblo. Y no solamente, yo digo, ¿por qué me salvaste, Señor? Porque yo pude haber acabado ahí, yo pienso que si me hubiesen agarrado, no hubiera sido para algo bonito. A lo mejor ahí ya hubiera quedado yo. Pero al momento que el Señor me dijo, no mires atrás, es porque yo hoy tengo propósito. Es porque yo hoy tengo que hacer algo para el Señor. Porque aquí no termina todo, porque es donde el Señor me quiere llevar. Para compartir su palabra, para dar y declarar una palabra que cambie generaciones, que cambie vidas. Una palabra de fortaleza, una palabra de amor, un abrazo, una gestura. Pero el Señor nos usa en diferentes maneras. Y yo sé que yo tengo propósito y yo sé que mis hijas pertenecen al reino de Dios, así como todos nosotros y ellas también les van a servir al Señor. Mi madre les sirve al Señor. Entonces es por eso que Dios me dijo, no mi hijita, todavía no se ha acabado, usted tiene que hacer esto, este es su propósito. Y hoy hay propósito hermanos, de que ustedes hayan escuchado la palabra, mi testimonio, de que hoy es el día de que nosotros nos levantamos a hacer cosas que jamás hemos hecho para ver cosas que nunca hemos visto. Nunca estás hermanos, si están en Walmart, si están donde sea, dar una palabra, decir, sabes que Dios te ama, es como un hijo hermano, una sonrisa, alcanzar almas porque es nuestro trabajo hermanos. a veces yo todo el amor, la protección, todo lo que yo siento de Dios, como quisiese que otra persona también lo sintiera, pero a veces estamos, será el tiempo, no será el tiempo, no es el tiempo, a veces digo yo, ya, en año nuevo, en año nuevo empiezo, no, podemos empezar desde ahorita, porque no sé si yo mañana voy a estar aquí, entonces, ¿qué estoy dejando yo? ¿Qué estamos dejando hermanos? Que no sea muy tarde, todos los talentos que Dios nos ha dado, hay que empezarlos a trabajar, y es como dijo el hermano en la otra predicación, a veces nos comparamos tanto de que si él canta, que no, trabaja con lo que tú tienes porque es lo que a ti Dios te ha dado, Dios nos ha dado nuestros propios talentos, así que tenemos propósito hermanos, y sepan que aunque pasen por, será un divorcio, será cualquier cosa, Dios los protege, los ama, y él tiene justicia para ustedes, gracias hermanos que me hayan escuchado, gracias hermanos que me hayan voy a pedir que si podemos ponernos de pie, hay un canto que Fabiola quería que nosotros cantamos juntos como una iglesia, y nos va a pasar por el video, y vamos a apagar las luces aquí, turn the lights down, y vamos a, tengo una petición hermano, sí, todavía estoy, todavía estoy, hermanos, si no han aceptado a Cristo en su corazón como su salvador, también les invito que pasen adelante y lo hagan con nosotros, nosotros estamos con ustedes, y es un regalo que, del que jamás, jamás se van a arrepentir hermanos, vamos a hacer un canto y luego vamos a orar para que si se quieren acercar para eso hermanos, amén, 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 Gracias.